¿Qué es la geometría anti-hundimiento? El momento en el cual más las necesitas, que es en plena frenada, que necesitas que la rueda tenga muy buen contacto para darte una buena frenada. ¿Cómo calculamos qué intensidad de anti-hundimiento o de pro-hundimiento llevamos? Unimos este centro instantáneo de rotación de vista lateral con el centro de la huella del neumático y cuando se corte con la vertical del centro de gravedad tendremos una altura a ese corte. Pues el cociente entre la altura de ese punto entre la altura del centro de gravedad nos da el porcentaje de anti-hundimiento o de pro-hundimiento que llevamos. Si nosotros llevamos un anti-hundimiento del 10% el efecto será pequeñito y si llevásemos un anti-hundimiento del 100% el coche no se hundiría al frenar porque cancelaría exactamente la transferencia frotal de pesos con la geometría anti-hundimiento. Ya hemos mencionado que los inconvenientes de las geometrías de anti-hundimiento son importantes por eso en competición se utilizan porcentajes muy muy moderados o incluso cero. De hecho mi recomendación es que en principio empieces con cero. Es fácil simplemente hacer que los anclajes de los trapecios en el chasis los hagas regulables. Si utilizas unas horquillas de acero no metas los rodamientos, no las hagas justo del tamaño del rodamiento. Déjale un par de arandelas por arriba, un par de arandelas por debajo de tal manera que puedas subir o bajar ligeramente las rótulas para cambiar ligerísimamente la inclinación. Ligerísimamente es un milímetro o dos. La inclinación del trapecio. De tal manera puedes darle pro-hundimiento, puedes darle anti-hundimiento y probar. De hecho donde más se utilizan es en esas categorías en las cuales el apoyo aerodinámico es tan importante que supedita a todo lo demás. En un Fórmula 1 lo más importante es que la altura al suelo sea exactamente al milímetro la que el técnico precisa para que el agarre sea el máximo. Entonces sacrifican a la suspensión con tal de lograr esa altura libre al suelo determinada. En nuestro caso lo más importante es el agarre mecánico, por lo cual si utilizas anti-hundimiento utiliza un porcentaje muy pequeño. Una vez que hemos visto el anti-hundimiento tenemos todos los demás efectos. Si nosotros utilizamos una geometría anti-hundimiento o pre-hundimiento en vez del eje delantero en el eje trasero buscaríamos el efecto contrario. Si nosotros queremos evitar que se hunda el morro también querremos evitar que se extienda la parte trasera para que el coche no balancee al frenar. Los vehículos a motor utilizan también el efecto contrario, en vez de en relación con la frenada, en relación con el motor para que al acelerar no se extienda la suspensión. El anti-squat que llaman ellos. Anti-dive es la geometría anti-hundimiento, anti-squat es la anti-levantamiento por tracción del motor. En nuestro caso evidentemente no es aplicable. Y un último detalle, la geometría anti-hundimiento, pro-hundimiento, modifica también la relación con el bump steer. ¿Os acordáis en los capítulos de dirección? La relación entre la dirección y la suspensión. Si tú le cambias el porcentaje de anti-hundimiento a tu coche de inercia vas a estropear el bump steer. Vas a tener que calcularlo de nuevo porque la relación ya no es lineal y tendrás que volver a ajustar el bump steer a sus valores óptimos. Así que resumiendo, teniéndolo todo en cuenta, la idea es interesante, pero vamos, en principio tu parte de una configuración cero, ni anti-hundimiento ni pro-hundimiento, y si quieres déjale una cierta libertad a tu diseño para poder jugar con porcentajes muy pequeñitos y probarlo bien antes de llevarlo a la competición. Nos vemos en el próximo capítulo.